SILENT HILL Otra vez Y la voy a matar No, también no, por favor Por favor ¿Cuánto tiempo estuviste pasando de nuevo? Como veinte minutos No, menos, menos Te recuerdo de los sesenta y siete que murieron de enfermedad y duermen bajo el lago No tiraron al agua ¡Demonios! Salud Salud Ok, este no va a ser un buen video Ay, hace tanto calor ¿Para cómo...? ¿Cuál fue la cena? Sopa O sea, para... ¿Por qué tengo que estar cargando con la perra esta atrás? No hay problema que ahora sabemos que si la ataca un bicho La va a hacer pedazos Es como cargar con Ashley atrás No, con Ashley es más fácil Es más inteligente Esta perra no, no hace nada ¡No! ¿No ven esas cosas o qué? O sea, la tipa por ejemplo La tipa no le importa un carajo No Y no tenés mapa de ese lugar, ¿cierto? Ah, sí Ajá Bien, gracias Bien, gracias No, esto del apartamento quedó completamente... No, todo eso me tenés que caminar Good luck, man Bueno... Dos videos hasta llegar Minimu ¿Para cómo con todos esos bichos por ahí? Y pará ¡Mintas piernas! Más vale que no se muera atrás ¿Sabés cuál sal en el Gil estaba bueno? ¿El de la Play? Sí, sí Me gustaban más los bichos Era más terror Sí Era que era en primera persona Me acuerdo Me acuerdo más como era... ¿Te acuerdas lo del teléfono? Que cada vez que encontré un recuerdo Se empezó a distorsionar Sí No, y cuando tenía Tenía que sacar las fotos y aparecía mi posa Estaba muy bueno Bueno, no voy a matar a todos los bichos Así que la tipa me va a tener que seguir Parece que aprenderemos algo de Silent Hill Pues... No teníamos mucha idea del juego No, la película la vi No, más porque estaba el pedo ¿Por qué? ¿Por qué parecemos hepatíticos? Está muy amarillo, ¿no? Sí Estamos todos muy bien Es una relación de cámara No puede ser No lo tocamos Estamos hepatíticos, punto Ah... Ahí está Se está normalizando Nathan Avenue Mira su de Nathan Avenue y el que la cruce ¿La tipa? Está atrás Muerta, seguro A su ritmo de taco de perra, bien No es que discriminen a las prostitutas Solo me caen mal ¿Viste eso? Esto no es en serio, es un chico ¿Es en serio? Pero... Vení acá, no te escapes cobarde Y te voy a matar por seguir volando por los aires Bien cerca para que el ejército esté cerca Es como que los fabrica y los tiranda Los tiran por ahí y no se hierven No me extraño que he visto Tú... Estás... Puede estar agregado No... Tu agregación No, para como... Es con doble D Es muy trucha Así que es... Oh... El coctel... Tranquilo El coctel es tranquilo El coctel es tranquilo El coctel es tranquilo El coctel es tranquilo Acá creo que tengo que tomar la desviación No... Bueno, dice bot, lunch, capaz de encontrar algo No, no dice... No... No... A botiquín No es un botiquín, es a botiquín Hay un mapa Hay un mapa Sí, pero si no me deja entrar me la suda ¡Ey! También se vio ¡Oh, Dios! ¡Otra vez! ¡No! Son tan hartantes ¿Quién lo diseñó? Chiga Espero que el que lo diseñó No esté orgulloso de su trabajo Que lo hizo muy mal Tu los lanzo desde lo... Desde el costadito Es muy choto ese Mirá, me voltean las cosas ¡Otro más! Buena A mí me ensordece cuando dispara ¡No! 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 Es como que el primer tiro no se escucha tanto El segundo viene con aumento de audio Es lo que hay Falta no más que el puente no está... No sé, pero que sea ¡No! Me está jodiendo La tipa se canso Me importa un carajo que la tipa... Tenés que intentar entrar a lo del bote Es igual que la película Detrás de Silent Hill Se rompe el puente ¡Toma! Se lo merece Y así funciona... El juego Che, vamos a estar dando vuelta a todo el video Esto va a ser aburridísimo Cuéntate una negra o tal O no sé A ver... No tengo idea Tengo un problema con los antivirus ¿Quieren que lo cuente? Hay cosas que no entiendo Si alguien quiere Ah, ahí está Por ahí tiene que ser Me garco en todo Ahí a la derecha vamos Tiene que haber una cabinita Si, pero no... Es acá Pero... Podrías pasar agachado Hay cosas en los juegos que son tan idiotas Bitch, nunca te hicieron correr así ¿Querés que le dispare? No ¿Cómo guardar por acá? Tal vez no te conviene guardar ahí Sino cargar desde la parte donde estabas por la tipa Ya que viniste acá revenendo No vine acá, le dije Tiene que haber una solución ¿La bowl o rama? Sí, pero un cosa de bowling eso Mira, sube Vos tenés que llegar hasta... ¿Qué es ese cuadrado que se forma alrededor de? No, son los mapitas con zoom O sea, vos tenés mapita con zoom acá, mapita con zoom ahí, pero acá no Sí Lo único que me parece lógico es ir con el puente, ¿cierto? Con el bote Rompe una ventana, men Vos necesitas algo Un remos ¿No tiene ahí al lado eso? Ahí no es una puertita, ¿poíste? Que algunas veces no se ven las puertitas No, ahí ahí No, ya toqué Me encantaría empujarlo Ah, no se puede llegar siquiera Y si vas con un auto, sobre el agua y punto Hacés con fly with me ¿Cómo era para flotar? No, es sea a ways Sea a ways, sí, listo Si ahora te dejé agarrarle el mapa ¿Para qué dices? Ya tengo un... Por ahí, ahí a la derecha Bien Búscate ahí, ¿cómo llegar? Vamos a buscar... Solution No, pasale a otra parte Eh... En la nueva sala ¿Qué nueva sala? Bueno, déjame ver, pedo No, apreté a estar andando mucho Mira si estoy volviendo al pedo Después, ¿quién tiene que volver caminando? Llámate a todo esto Bueno, men Por alguna razón nos maté, ¿no? Llave del toro morado ¿Qué mierda? Mapa del hospital Pasaste al hospital, te pasaste mucho No, una hoja Te lo dije, men Me voy a meter al bowl o rama Y al texon gas No, no hay un hospital por ahí A ver Eh... Después al pasillo Después el... Cabeza especial, ¿no? Eh... Encontrarás a Laura Que es la de la nenita Que pelapendeja esa Que nenita Cuando llegues al parque Entra, eh... Cruza el mirador Ahí está María La dividida en la conversación Sal del parque Siga la dirección que María te indicó en la escena Me voy a esperar aquí Me voy a esperar aquí Me odio el bowl Me odio el bowl No vine aquí para jugar, ¿sabes? Rápido de vuelta Ok No se ve nada No se ve nada No se ve nada Todo abierto ahora A ver cuántos estamos grabando No, después de todo lo que vomito está comiendo Así que lo hiciste ¿Combieces? ¿Combieces? No... No se ve nada Ha! Tú eres solo un maturero ¿Qué tal? ¿Pero qué tienes que decir eso? Yo pensé que dijiste que los policías eran de ti No, solo rígono porque estaba miedo No sé lo que los policías están haciendo Pero si hagas algo malo, ¿por qué no solo dices que eres desgraciado? Bueno, supongo que también salí a muchos No es bueno, ellos no escucharían Nadie me va a perdonar Vamos a dispararle a los dos ¿Tienes que encontraste a la vida? ¿Qué es su nombre? ¿Mary? ¿Se acuerdan del musical Bully? ¡Ey! ¿La pendeja se fue? Hoy están tan desagradable comiendo incluso su garza Oh, eres muy imbécil ¿Estás solo aquí, Eddy? Uhhh... no... ¡No tengo la ropa toda sucia! ¡Ah, es hora de iniciar para leer! Esta ciudad está llena de monstruos. ¿Cómo puedes estar allí y comer pizza? Ella dijo que estaba bien de ella misma. Ella dijo que un viejo como yo, simplemente, la despediría. Te olvidé... No sirve a la historia, un gordo. No está a la altura. No, hasta que no pienses... ...de matar. Ey, la otra tampoco la voy a poder matar porque es muy bajo. Qué raro que no pueda apuntar para abajo. Como hacía Jill. No, es como que no te hace falta porque todo mide lo mismo. Si no, le habría variado el pecho. Oye, ¿dónde fue la María? Ahí está. ¿Qué decís si yo la estaba persiguiendo? Perra loca. Es por acá, ¿sí? Oye, yo supongo... Venga, se tuvo una animación para aparecer del otro lado. Te cambia la cámara nada más. Camina medio ebrio a veces. Se lo hacía tan arriba... ¡Fue! ¡Vamos! ¿Es no hay otro camino? Sí, sí. Dezía. ¡Vamos allá! Está muy raro... No es bueno, está cerrado. Solo una bitch, chora. Para colmo, chora. Oh bueno, pero que de esa música? Vengo de... The new age. Música maravillosa. Estuvo menos maravilloso este lugar. ¿No se acorda del lugar donde estaba Loire? La escuela de Loire. Loire School. Kiss. Oh, I love a bitchy place. Y esta se siente en casa la otra. Hay algo del otro lado que no puede ir. Se me está a revisar las alas. Sudo las alas. ¿Cómo estaba ahí? Ni nada, como en GTA de la Playboy. Si no, no me lo pare. No, no, no sé. ¿Y qué actúe? No lo sé si es de día, no es de noche. Es día Silent Hill, punto. Es todo el mismo día Ahí está haciendo asado Falta Probablemente Está llegando olor a humo la habitación ¡Bueno! Puerta con vos Oh, voy a ir al hospital No recuerdo que la tiba haya dicho que había que ir a los bolos Ah ¿Y por qué no prendes tu lámpara? No, pero tenés que quitar cartelita Ah, ahí está Está hot Muy oscuro para leer el mapa Y después te dice que no tiene Mira, sube el mapa entonces Pideme a ver uno por ahí A ver ahí unos cosas No, de establero para no ser Sería en medio Esta tiba Bueno Algo que funcione en este maldito lugar Estás cerrado Por lo menos eso te va a aparecer en el mapa después Ahí tenés una puerta Ahí está La última Siempre la última Ah, es la tiba ¿Cómo que entra antes que yo? Se te transporta Obviamente Jack Davis Ya Ya No Ya ha intentado suicidarse tres veces por razones desconocidas Aunque suele ser un paciente modélico Que cumple las órdenes del médico y la enfermera Hay que vigilarle de cerca debido a sus repentinas tendencias suicidas Joseph Berkin Su enfermedad parece erradicar en el hecho de que se considera culpable por la muerte de su hija Sus síntomas sugieren una crisis psicótica e ilusiones paranoicas Normalmente está tranquilo, pero tiene tendencias violentas cuando se excita Joshua Lewis Historial de hospitalizaciones, así como numerosos asaltos, maltratos y otros actos violentos Tiene un fuerte complejo de persecución y una tendencia a solventar las cosas violentamente Hay que extremar la vigilancia Está medio crazy, ¿ah? El men intentó delir a un chabón Peep Hay algo, apartela Con la tipa parada enfrente no puede Si veo algo ahí, pero bueno Por algo está parada ahí La tipa... No importa un demonio si la tengo que empujar Como no se corre No, ya se moverá No, creo que está diseñada la habitación para que siempre se parezca Igual que ahí Bueno, Carl, tengo ahí ¿Hay algo? Sí, después lo veo Esa cosa con una vaca Todo el mundo está expuesto a esta enfermedad Y bajo las condiciones adecuadas cualquier hombre o mujer acabará arrastrado como él, al otro lado El otro lado tal vez no sea la mejor manera de definirlo Al fin y al cabo no hay un muro entre aquí y allá Está en la frontera donde se cruzan la realidad e irrealidad Es un lugar cercano y distante al mismo tiempo Algunos dicen que no es ni siquiera una enfermedad No estoy de acuerdo, soy médico Sí, un filósofo ni un psiquiatra Pero a veces me planteo la cuestión Es cierta que para nosotros sus imaginaciones son solo invenciones de una mente calenturienta Pero para él no existe otra realidad Y además es feliz en su mundo Y me pregunto ¿Por qué para curarle debemos arrastrarle dolorosamente el mundo de nuestra propia realidad? Hay algo más escrito a mano Joseph me dio la llave Seguramente es la de esa caja ¿Será la de la vaca? Sí Llave, toro, morado Morado Eso lo había leído también No, de nuevo la notita esa Carajo Vamos a leerlo todo Yo sé que te gustan mucho las notas Distinto tipo de papeles o documentos A ver Ahí se corre Nada de interés No hay ningún mapa De nada Ya vamos a encontrar alguna enfermedad ¡Demonios! ¿Por qué siempre aparecen? Y no se iba a quedar ahí adentro al lado Es siempre cosa para hacer un mapa Negro, ahí todo Curo A la derecha puede seguir Pero diría por lo menos poder ver lo que fui haciendo, ¿no? Como un mapa rudimentario Eh... Tene... Puede seguir a la derecha Sí, ya sé Pero... Perrumpa No, por las escaleras no Acá voy al final No te voy a ir a regresar Tengo que estar todo cerrado, ¿cierto? Bueno, pero de otra forma no habría quedado marcado Pero está interesante el jugador Sí, sí Tengo unas locas persiguiendome con... ¡Instantemente! ¡Movete, perra! Que te voy a terminar disparando No, esa es la enfermera Esos son los médicos del lugar No puedes girar la cámara No, sin exponerme Cuatro tengo, mire Tiene epilepsia Carmen muere la epilepsia Mira, le hacen los ojos brillosos, mira ¿Se ve? No, es como la cabeza Son como maniquís Es una famosa enfermedad del... Esa leque, esa sí la vimos en la película Esa y a Pyramid Head ¿Pyramid Head se ve en la película? Sí Recuerdo eso Ah, porque no terminé de revisar ayer Acabo Bueno, de acá vengo No Es ¿Este era un ascensor funcional? ¡Pata! ¡Voy a tener una gran pata! Por el... Criatura violada Ey, a la otra también la violaron A la cosa de... Aquí no tiene brazo Ahora tienes sida ¡Eh! No, es un muñeco budo Una escopeta ¿Ves por qué tenía que volver? Me tengo que recargar este No tenés vara de escopeta Pero tiene las varas que debe tener en la cama Algo trae ahí Porque el tipo está giando la cabeza Es esa... Ese muñeco No, creo que hay algo ahí Correte, perra Pedazo de estorbo ¿Qué ojo de la mesa? Eso No, ya te dije Es el muñeco Y ese papel tampoco me lo deja agarrar Los armadios que no se abren El tipo que estorbo ¿Qué más que una escopeta? ¿Qué otra cosa puedo pedir? Vale Ah, eso viene con el... Viene solo Otra vez Ahí va el huevo Una cruz Sí, pero no me dejaron Mirá Está resangrentado Sí Y era de examen Te imaginás la de cirugía No, no La llave De hacer la examen No, la bata La bata La bata es la bata La bata La bata es para cualquier cosa Deja lo mismo Mucha luz en los ojos Mucha luz Mucha luz Otro hepatitis Everywhere No sé Porque estamos amarillos Sí Oh, muchas habitaciones Y salas Se abre Como lo peor A botiquín Se puede grabar En la máquina de escribir No creo que sea Tipo Leon Aquí en la máquina de escribir Esto no me sirve para nada Espera un momento ¿Qué es esto? Hay una hoja de papel carbón Que sigue metida En la máquina Todavía no puedo leer Lo que está impreso en ella Lo sé Sé el número De la caja 9-1-1-2 Ya no puedo ayudarle La tecla botón Ya no me asusta Y nadie puede impedir Quién soy No sé quién soy Es quién soy Es quién soy Claro 9-1-1-2 El número de caja Es quién soy Es quién soy Es muy filosófico Es todo un tema Así son las canciones de ahora Con el mismo sentido Sí, la caja es fuerte Ahí viene Algo viene por ese pasillo Mirá la cabeza De otro Ese estaba abierto Balas Ah, no Fue otra cosa eso Ahora escopeta Cartucho Sí, sí Está bien correcto Cartucho de escopeta Qué es esto Ojo de lápiz Ojo de lápiz ¿Viste esas llaves que mezclás con otras llaves para crear una llave grande? Sí Y suena una de esas Lápiz Lápiz Lástury Siempre lo más lindo que han tenido estos juegos son las llaves No las perras locas que te pegan con un palo Lo bueno es que un escapetazo ya solucionó las colas Lo bueno es que un escapetazo ya solucionó las colas Las pizás entre las piernas y se acaba el colo Más Son dos Bien, Karen Termina de revisar acá, aguardá y ya estamos out of time Estamos Qué bien, encontré suministro Bueno, dejemos acá Bien Estamos pasando mucho en el juego Y nunca nos subimos ni el primero Nunca nos ha pasado esto en un juego Nos vemos Y Chau